Institución Universitaria CEIPA, Educación Diferente Apreciada comunidad CEIPA, muy bienvenidos a esta nueva emisión del videoblog del Rector en el cual queremos compartirles un nuevo éxito de nuestra institución. Durante el año pasado el equipo de la escuela trabajó arduamente para presentar al Ministerio de Educación el programa de contaduría pública en su modalidad presencial y su modalidad virtual. En este momento ya nos han otorgado los registros tarificados para empezar a ofrecer el programa. Este es un motivo de alegría porque nuestra institución que tiene como objetivo, que tiene como meta grande ser una de las 10 mejores escuelas de negocio, complementa así el programa de administración con el otro componente que es la contaduría pública. Las escuelas de negocio nos enmarcamos en la actividad básicamente de ciencias económicas y empresariales. Todos aquellos programas que aportan al crecimiento de la empresa. En nuestra institución queremos formar profesionales para la empresa y para que creen empresa. Por eso la importancia de este programa de contaduría pública. Con esto el grupo o digamos el total de programas de pregrado queda completo dentro de lo que es el marco de la filosofía de la institución y el objetivo de la institución. Nos encontramos aquí con Sergio Zapata, nuestro director del programa de administración financiera y de las especializaciones en gerencia financiera también de proyectos. Sergio, muy bienvenido a este videoblog y unas felicitaciones muy grandes para ti y para tu equipo que lideraron este proyecto y que hoy nos va a permitir ofrecerle a la comunidad de CEIPA y a la comunidad nacional y a los demás países este nuevo programa en contaduría pública. Contémosle a nuestra comunidad cuál es la vocación o la orientación que tiene el programa de contaduría pública que hemos diseñado aquí en el CEIPA. Gracias, rector. ¿Qué tal? Para mí es un gusto estar presentando este nuevo programa para la institución. Es importante resaltar que yo soy contador público y allí el hecho de que no solo conoce uno las necesidades que tiene la profesión como tal, sino el mismo entorno empresarial. Cuando quisimos solicitar el registro calificado del programa, el primer aspecto que quisimos abordar fue hacer una investigación de mercado en la cual entrevistamos varios empresarios, ejecutivos, docentes, público en específico para programas de contaduría y todos coincidían en un aspecto fundamental y es que se requieren contadores con un amplio poder de decisión, con un manejo de la información y toma de decisiones que le permitan a las organizaciones poder salir adelante. No solo sea el hecho de procesar información, sino tener la habilidad de analizar esa información y tomar decisiones en materia de crecimiento económico de generación de valor. Es allí donde nos propusimos presentar un programa muy enfocado desde un ámbito financiero, pero muy enfocado desde la gestión en las organizaciones. De manera que nuestros contadores que vamos a empezar a formar en la universidad sean contadores estratégicos para todas las organizaciones. No sea el contador tradicional como muchos hemos visto a veces, que es quien procesa y entrega la información, sino quien va de la mano del gerente para la toma de decisiones. Es allí donde tenemos un primer factor diferenciador del programa, dando respuesta tanto a las necesidades organizacionales como a las tendencias en materia de contaduría. Cuando hablamos de esas tendencias nos referimos específicamente a las normas internacionales contables, las famosas NIF. Sí, hay un elemento fundamental y es que a nivel internacional desde hace varios años se ha venido buscando que todos los países se adopten las normas internacionales de información financiera y más adelante las normas de auditoría. Porque lo que busca es que la información financiera de las organizaciones sea homogénea en todos los países, de manera que cualquier inversionista, cualquier persona, cualquier interesado en la información financiera pueda llegar allí para tomar decisiones acertadas, oportunas, veraces. Eso nos implica que los contadores van a ser estratégicos, no sólo porque van a ser quienes manejen la información, sino porque van a ser capaces de entregarle a la gerencia las decisiones adecuadas que se deben tomar para que la organización genere valor, crezca, permanezca en el tiempo. Y que además de eso pueda ser comparable, no sólo a nivel de competidores o de empresas del mismo sector en un país, sino a nivel internacional. Obvio, la adopción de esas normas nos trae un cambio fundamental. A los que somos contadores de hace algunos años nos toca desaprender un poquitico y entrar al mercado a hacer mucha actualización y mucho cambio. Pero este programa de contaduría que nace viene de una vez con toda la adopción de las normas, lo cual nos permitirá, no digamos arrancar de cero, arrancar en el momento en que es, para que los profesionales van a conocer de dónde viene la normatividad y para dónde realmente va la revelación de la información a nivel mundial. O sea, podemos decir que nuestro contador, o el contador que vamos a empezar a formar aquí en el CEIPA, no solamente le va a decir al gerente que hace tres semanas se le dañeó la caja de mangos que tenía en inventario, sino que le va a avisar previamente. Claro, porque uno de los elementos es que la información financiera tradicionalmente ha sido con un análisis histórico y con algunos elementos de proyección. Pero a veces tiene que entrar un equipo complementando esa información al grupo de los contadores. Lo ideal es que nuestro programa va a cubrir tanto la esencia de un contador mismo para poder dar fe pública, como es todo el tema de la parte tributaria, tenemos dos núcleos que le aportan al ámbito tributario y al procedimiento tributario, la parte de costos y contabilidad de gestión, la parte de aseguramiento con revisoría y auditoría, es decir, aborda todos los elementos de la ciencia de la contaduría, pero tiene un enfoque específico en el tema de gestión, de manera que le permita a ese contador, como usted lo plantea, rector, de ir más allá, de decirle, vea, vamos así desde lo histórico y para allá va la empresa, hay que tomar estas decisiones estratégicas porque el rumbo de la organización parte de la información financiera. Y si esa está, no solo adoptada a normas internacionales, sino que es idónea, es oportuna, es veraz, permitirá que las organizaciones puedan crecer en materia, tanto desde procesos, desde lo administrativo, desde lo estratégico y desde lo financiero. También podemos decirle a la comunidad que el programa se va a ofrecer también bajo la modalidad diferencial del CEIPA, en núcleos temáticos, a cuatro años, ¿cierto? Logramos conservar el modelo en este tema. Sí, el modelo queda con los cuatro años, a los 160 créditos, desde el pensum, desde el modelo académico, son 25 núcleos, de los cuales un 50% de los núcleos son temas específicos de las ciencias contables, el otro 50% son temas organizacionales, temas que inclusive se comparten en algunos de estos núcleos con los programas administrativos, porque igual el contador requiere de un conocimiento de toda la organización para poder tomar decisiones acertadas. Estarán en la misma modalidad de los núcleos por ocho semanas, cinco periodos al año, en la modalidad presencial y virtual, con un apoyo fuerte, no solo desde la virtualidad como elemento de formación, sino con un apoyo fuerte también en simuladores, en sistemas de información contable, en software contable, que le permita conocer desde el operativo hasta lo estratégico para esa toma de decisiones que tanto buscamos. Esto quiere decir, Sergio, que por ejemplo, si un estudiante nuestro, un egresado nuestro de administración de empresas, quisiera hacer el programa de contaduría pública, solamente necesitaría dos años. Habría que hacer el tema de los reconocimientos, entendiendo que de pronto si es de administración de empresas, de administración financiera, de administración humana o de mercadeo, habría algunos núcleos diferentes, pero estaríamos entre un año y medio, un año tres núcleos y dos años el promedio. En el peor de los casos. En el peor de los casos, pero también entendiendo que ellos en su formación de administradores tienen un conocimiento muy importante que aportaría para que esa disciplina contable les dé mucho más bagaje a nivel de, no solo de la empleabilidad, sino de la toma de decisiones en una organización. ¿Algún requisito especial de grado diferente a los que tengan los otros programas de nuestra institución, el inglés, el núcleo de proyección profesional o todo sigue? Digamos que inicialmente el programa es acorde a todas las modalidades nuestras de los programas de pregrado, pero va a tener unas diferencias. La primera es que por ser contador público, DAFE pública requiere una tarjeta profesional que requerirá de que el estudiante tenga un año de práctica empresarial. Buscaremos también que si el estudiante durante su proceso de formación no ha logrado una experiencia profesional en una organización, su trabajo de proyección profesional apunte a una práctica empresarial porque es fundamental que para entrar al mercado laboral tenga ya esa experiencia formada en organización. Y obvio que en el tema también de la segunda lengua buscaremos que el segundo idioma que tenga un manejo desde el inicio porque mucho del material en materia de normas internacionales y de otro tendrá que ser utilizado en un segundo idioma. A todos muchísimas gracias por acompañarnos en este videoblog. A Sergio y a todo el equipo una vez más felicitaciones. Creo que este es un programa que ayuda, como lo decía al principio, a completar toda la oferta de programas para ser una verdadera escuela de negocio. Que tengan un feliz día. Institución Universitaria CEIPA, educación diferente.